Sánchez amenaza a los medios críticos con una modificación de las leyes del derecho al honor y de rectificación. Señor Dalmau, ¿es más madera en este proceso de destrucción de la democracia y de las libertades que está lanzando Sánchez? Es evidente, yo siempre lo digo, no sé cómo en virtud a ese derecho al honor Begoña no se ha querellado directamente ya que según ella o según ellos todo es mentira en virtud precisamente a que los hechos no son ciertos. No sé por qué no lo ha hecho y ahora lo que quiere hacer es lo contrario, es obligar a que los demás no podamos hacerlo en el caso de que ellos de alguna manera vulneren estos delitos. El problema es, como siempre, es la utilización, la manipulación de la justicia. Antes lo estábamos hablando con la Fiscalía, cómo se propone una terna, se elige uno para que la Comisión Europea, uno que para mí ya es un procedimiento viciado en el momento que se ha propuesto esa terna y se elige uno con lo cual ese fiscal progresista, por llamarlo de alguna manera, pues ya se encuentra viciado de inicio y lo mismo ha pasado con la Fiscalía en los diferentes casos, en la Fiscalía Española me refiero. Entonces no se trata nada más que viciar cuáles son los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles que uno de hecho es el derecho al honor.